Levi Abraham Macari y la directiva tomaron protesta para dirigir la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida. Durante su intervención, el ahora expresidente de la Canaco, Iván Rodríguez Gasque, señaló que durante su mandato se registraron muchos retos, sobre todo en tiempos de pandemia. Durante estos dos años, se logró una importante inversión en tecnología en la Cámara. Renovamos nuestro sitio web, instalamos paneles solares para que el edificio funcione al 100% con energía limpia y un conmutador digital. Creamos nuevos eventos como el plugin Canaco y las Leader Sessions. Retomamos nuestras exposiciones de comercio y exposura ambiental. Desde el inicio de mi gestión hasta el cierre, logramos crecer un 20% el número de afiliados. Incrementamos de manera muy importante la afiliación de jóvenes. Duplicamos la afiliación de mujeres empresarias y en 2022 fue la primera vez en la historia que los consejeros electos fueron 50% hombres y 50% mujeres. Abraham Macari refrendó su compromiso con la Cámara y señaló el trabajo en equipo y cuatro ejes fundamentales. El primero y fundamental es estar vigilantes de la economía y su desarrollo, tanto a nivel local, nacional como internacional. El segundo es el fomento a los emprendedores y a los jóvenes empresarios. Vamos a empujar con mucho ímpetu a los emprendedores y ser como Cámara una herramienta y un referente para todos aquellos que quieran iniciar un negocio en Yucatán. Nuestro aporte es con asesorías en los ámbitos legales, financieros, tramitología, consultas, planes de trabajo, pero sobre todo con vínculos con otras empresas para que desde el inicio de su emprendimiento tengan la posibilidad de venderle a los miembros de esta Cámara. Y para eso tenemos nuestros exitosos programas de networking Canaco. Nuestra tercera línea de trabajo será la gestión pública, con un claro enfoque de ayudar a las empresas afiliadas con cualquier trámite que necesiten realizar con cualquiera de los tres niveles de gobierno. El cuarto punto es el de la responsabilidad social. El evento fue presidido por el gobernador Mauricio Vila, el alcalde de Mérida, Renan Barrera, diputados locales y federales, al igual que empresarios. Noticias Teleplay